LA INTENTONA QUE ESTÁ HACIENDO AUCHE, NUEVA OPORTUNIDAD, TIENE SERVICIO. URIBE, GOL, DE TOLUCA, URIBE, 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 DE CABEZA LA PONE EN EL FONDO, EL GOL, LO PLATICAMOS TODO. NO ME EQUIVOCO DE NOMBRE, CORNEJO, ES UNA FIESTA LA CENTRAL DEL TOLUCA, SE LES ECHAN PARA ATRÁS, SE LES ECHAN PARA ADELANTE, TODAS SE LAS GANAN, LOS DOS CENTRALES HAY POCA COMUNICACIÓN, A VECES A NACHO SE LA HAN GANADO, A VECES A CORNEJO SE LA HAN GANADO, AQUÍ VEMOS COMO EN EL CENTRO, ESTÁ TOTALMENTE CONNACHO, ESTÁ ATRÁS DE ELLOS, PICA AL FRENTE, NO HAY GRITO A CORNEJO, Y CORNEJO TOTALMENTE URIBE APARECE SOLO, 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 ES UNA FIESTA LA CENTRAL. LOS DOS CENTRALES, FABLO, SE QUEDARON PANGANDO UNO ATRÁS, OTRO ADELANTE, Y EN MEDIO DE LOS DOS CENTRO URIBE. NO.